Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidat. Hoy en la cuarta clase y última del curso de métodos predictivos. Un gusto tenerlos acá con esta crisis del coronavirus. Bueno, por dicha nosotros, desde hace ocho o nueve años hacemos clases online y entonces eso no nos afecta mayormente. Y nada más decirles que, bueno, la clase del día de hoy la vamos a grabar y la estamos grabando directamente acá en Promidat, al estilo de hace nueve años cuando iniciábamos Promidat, que las clases las grabábamos y las procesábamos localmente. Y luego la subíamos en MP4 a nuestro canal de YouTube. Esto porque el servidor de Zoom está totalmente colapsado. Y, por ejemplo, el video de la clase que hicimos el lunes en la noche todavía hoy no lo ha podido procesar. Entonces ahí tuvimos un problema serio y tuvimos que incluso volver a hacer la clase y repetirla solos para grabarla y ponerla en nuestro canal de YouTube. Pero, Dave, desgraciadamente a raíz de todo este problema, pues debe haber millones literalmente o quizás miles de millones de personas que están haciendo todo online y entonces saturaron los servidores de Zoom, por lo menos los que graban las sesiones. Entonces, bueno, eso no tiene ninguna implicación. El video lo vamos a poner directamente entre nuestro canal de YouTube. Nada más que tarda un poquito más mientras lo procesamos acá localmente, pero mañana en la mañana, Dios mediante, estará en el aula virtual. Lo segundo es que vamos a poner el archivo MP4, como lo hacíamos también hace nueve años, en nuestro Dropbox de Promidat. Y de ahí lo van a poder bajar por aquello de los que quieren guardar el archivo MP4 y tenerlo localmente también. Bueno, esos son los detalles de la clase del día de hoy. Les agradezco si me confirman que me están escuchando. Se me olvidó decirles, me dice Andrés por ahí que sí. Fuerte y claro. Estela, muchas gracias. Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. ¿Qué es la última clase de este curso? Vamos a estudiar. Perdónenme, es que aquí estoy viendo la otra máquina en donde se está efectuando la grabación. Zoom tiene algo extraño que es que maximiza la ventana sin que se le haya pedido. Entonces, a veces la grabación se distorsiona. Pero bueno, ahí la vemos bien. Ok. Entonces, les decía que hoy es la última clase. Vamos a estudiar un método que viene directamente del Machine Learning, que es máquinas de soporte vectorial o como se dice en el de Support Vector Machines. Entonces, de aspectos de logística, pues esta clase, como ustedes ya saben, la tarea la entregan de hoy en ocho días, máximo a las 6 p.m. hora de Costa Rica. Y de hoy en ocho no tenemos clases y reiniciamos con el curso de métodos de regresión en minería de datos. De hoy en quince días, perdón, iniciamos el curso de métodos de regresión. Ese será un curso consagrado sobre todo a la regresión, cuya diferencia es que la variable a predecir es una variable numérica. Pero bueno, ya de eso hablaremos en su momento. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a cerrar por acá el video para iniciar la clase y que nos quite, no nos robe tanto ancho de banda el video y vamos a iniciar inmediatamente. Como siempre, pues les agradezco mantener sus micrófonos cerrados y postear sus dudas en el chat y les estaremos atendiendo. Bueno, muy bien. Entonces, el padre de las máquinas de soporte vectorial o Support Vector Machines es este señor que estamos viendo aquí en la pantalla, Vladimir Vaknik. Se le conoce como Vaknik. Vaknik es originario de la Unión Soviética y trabajó por muchos años allá en la Unión Soviética. Es matemático y estadístico en el Instituto de Ciencia de Moscú. Sin embargo, en cierto momento de su vida, como muchos de estos científicos destacados, pues migran a Estados Unidos. Y ahí es donde en los laboratorios AT&T, de Bell Laboratorios, desarrolla el método de soporte vector machines. Que después, podríamos decir, es uno de los principales que vienen de las escuelas de Machine Learning. Y no vienen tanto de las escuelas de estadística como todos los métodos que hemos visto hasta hoy. En el próximo curso vamos a estudiar otros métodos que vienen muy de la escuela de Machine Learning. Por ejemplo, el método de Deep Learning, que está muy de moda porque tiene resultados bastante buenos. Bueno, entonces tenemos una asistencia muy, muy extraordinaria hoy. Posiblemente todos están en cuarentena en la casa y entonces qué mejor que escuchar nuestra clase. Curiosamente, a nosotros más bien nos beneficia porque la gente está más en la casa y tiene más tiempo. E incluso hace comprender a la gente de que la educación en línea es la alternativa del siglo XXI. Y en eso es lo que deberíamos estar. Si las universidades hubiesen estado preparadas para la educación en línea, como lo están universidades como Stanford, Berkeley, todas estas, no pasaría nada. Ellos siguen haciendo clases como siempre. Nada más que las transmisiones son vía streaming, en vivo y desde hace rato están preparados. Cosas que no han pasado en Costa Rica, por ejemplo, con la mismísima Universidad de Costa Rica, es un absoluto desastre. Y nadie sabe ni siquiera qué hacer. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, es muy importante recordar de nuevo las variables, los tipos de variables. Support Vector Machines es interesante que es un método que funciona mejor con variables numéricas. Es un método que funciona más con variables numéricas. Aquí funciona mejor Support Vector Machines. Aquí también funciona mejor KNN. Y mientras que de este lado en las variables numéricas funciona mejor todo lo que son los árboles. Y todos los métodos basados en árboles que hemos visto como boosting, potenciación, bosques aleatorios, etc. Ahora, no es que siempre, pero fueron diseñados. Digamos, los métodos basados en árboles funcionan mejor en variables categóricas. Y los métodos como KNN y Support Vector Machines que son basados en fórmulas de distancia, en general funcionan mejor en variables numéricas. Alguien ha sido una pregunta interesante en el foro un día de estos y es que... ¿Por qué no habíamos aplicado códigos disyuntivos completos en las variables numéricas? Bueno, es porque métodos como Support Vector Machines y KNN lo hacen internamente. Entonces no hay que hacerlo. Ellos ya prevén hacer eso internamente. Entonces no hay que hacerlo uno. Bueno, vamos a ver que después en los métodos de Deep Learning, en algunos casos hay que hacerlo por dentro. Bueno, muy bien. Entonces estamos con el mismo modelo que hemos venido estudiando, Training Testing. Por cierto, hoy vamos a estudiar también cómo evaluar individuos nuevos en Predictor, que se me olvidaba. Y de hecho hace días no lo hago. Vamos a ver si me acuerdo. Pero porque la tarea de hoy, como van a ver, tiene un reto predictivo, que es un tema interesantísimo. Bueno, vamos a usar los mismos ejemplos de los otros días. El de Scoring y el de las flores iris. Bueno, como siempre, vamos a estar aquí en clasificación. ¿Cuál es la diferencia? Que la variable a predecir es cualitativa. Todo este curso ha sido de clasificación. El siguiente curso va a ser de regresión, de hoy en 15. Donde la variable a predecir es cuantitativa o numérica. Ok. Esa es la gran diferencia entre regresión y clasificación. Este podríamos decir que es un curso de clasificación. Bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Bueno, entonces en las máquinas de soporte vectorial, la idea es la siguiente. La idea inicial que diseñó el profesor Banik suponía que la variable a predecir solo tenía dos categorías. Y así se diseñó matemáticamente. Y después el método sí funciona cuando hay más de dos categorías en la variable a predecir. Pero lo que hace internamente, y lo vamos a ver en unos gráficos más adelante, es que separa, digamos, una categoría y todas las otras las deja en otra categoría. Y después en esa otra categoría va y parte una contra todas y así sucesivamente. Ahora vamos a ver que por eso el gráfico hace unas graditas interesantes. Bueno, la idea del soporte vector machine se basa en un principio también intuitivo. Y es que entre más largo esté el vecino, mejor. Si uno tiene aquí la casa y entre más largo esté la del vecino, mejor. Para que no se le pase la huella. No sé cuántos han tenido la oportunidad o la mala experiencia de vivir a una pared del vecino. A mí me tocó pues hace algunos años y desde feria mi vecino era músico y pasaba toda la noche tocando instrumentos. Entonces es realmente entre más largo el vecino, mejor. Basados en ese principio, la idea de soporte vector machines está en encontrar lo que en matemática se llama un hiperplano de separación. Que si lo vemos en dos dimensiones es una recta. Es una recta de separación que permite separar lo mejor posible las dos clases. Supongamos que aquí tenemos una clase de verdes y una clase de blancos. Entonces es un margen, es un plano que separe lo mejor posible. ¿Qué quiere decir lo mejor posible? Con el mayor margen. Es decir, que el vecino, el margen es esto que tenemos aquí en verde, que el vecino esté lo más largo posible. Porque podrían haber múltiples hiperplanos de separación. Pero el mejor es el que me garantice que el vecino está lo más largo posible. Esa es la idea. Esa idea intuitiva también pues viene de, por ejemplo, ejemplos muy feos, pero que son realistas. El muro de Berlín usa esta idea o usaba. El muro no era solo un muro, sino que tenía una distancia hacia los dos lados por si acaso que era de varios kilómetros. Alguien se pasaba, entonces, poderlo atrapar antes de que logra escaparse. De ahí viene la idea del margen. ¿Por qué se llama Support Vector Machines? Esa es una pregunta que uno se hace. Porque se llama máquinas de soporte vectorial. Tiene un nombre muy extraño, pero es porque los hiperplanos en general, en dos dimensiones son una recta, en tres dimensiones son como esto que estamos viendo acá. Y si algunos se acuerdan de álgebra lineal de hace varios años ellos, recordarán que cuando uno encuentra la ecuación de un plano, necesita tres vectores. Un vector de anclaje, un vector por donde pasa el plano, y algo que se llama el vector normal o el vector perpendicular. Entonces, con base en esos tres vectores, yo puedo establecer la ecuación de un plano. Por ejemplo, dos dimensiones que es del tipo AX, más BY, más CZ, igual D. Una ecuación de un plano en tres dimensiones tiene esta forma. Entonces, para poder establecer esta ecuación, se necesitan tres vectores. Tres vectores en R3. Entonces, los vectores de soporte, son, valga la redundancia, pues vectores. Entonces, cuando encontramos aquí, esto que se le llama los vectores de soporte, son vectores en general en N dimensiones. Y de ahí viene la máquina, máquinas de soporte vectorial. Porque son los vectores estos, los que sostienen, por decirlo de alguna manera, o los que delimitan, o permiten definir la ecuación del hiperplano. De ahí es donde viene ese nombre tan, tan, tan curioso, que le puso vaniga a este método. Entonces, bueno, lo que se hace es, bueno, se tiene un vector normal, o un vector director, se le dice también, que es perpendicular al hiperplano de separación. Y se tiene los vectores de soporte, que son en este ejemplo, estos tres, los vectores de soporte. Los de soporte son los que están justo en la frontera, de los márgenes. Y el vector director. Entonces, de ahí viene el nombre de que, bueno, aquí hay otros, y a eso se le llaman vectores de soporte. Entonces, de ahí viene el nombre del método. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, en dos dimensiones. Pónganle atención, porque en la tarea viene uno exactamente igual. Que nos va a permitir ilustrar el método usando matemática básica, matemática elemental de colegio. Y lo único que ocupamos saber es, que recuerden que la ecuación Y igual, MX más B, que le enseñaban a uno en el colegio, o en matemática básica, que he dado dos puntos, este, digamos, X1, X2, y otro punto, Y1, Y2. Entonces, yo podía determinar la ecuación de la recta, que va de este punto a este. Recuerden que el M, se calculaba como, Y2, menos Y1, entre X2, menos X1. Y entonces, una vez que uno tenía el M, con esta ecuación, puede calcular el B, de aquí, despejando, B igual a Y, menos, digamos, M, por, X1. Entonces, de aquí yo puedo usar cualquiera de estos dos puntos, digamos, este, y entonces aquí más bien sería, por ejemplo, en lugar de este sería, por ejemplo, el Y1, y este el Y2. Ahí es un enredo de notación, pero la cosa es que uno sustituye uno de los puntos, y de ahí despeja la B. Bueno, usando esas matemáticas, que de hecho en el aula virtual, hay un, un material para repasar ese asunto de las ecuaciones de la recta. Que por cierto, eso me recuerda, que yo no abrí la semana, este, no abrimos la semana, voy a ir a hacerlo, creo que en el aula virtual, para que puedan, este, bajar los materiales. Ninguno me ha dicho, pero creo que los materiales no están disponibles todavía. Entonces lo voy a hacer de una vez, aquí delante de todos ustedes, este, para abrir el aula virtual. Porque algunos de los compañeros han estado fuera de la oficina, por el tema del coronavirus, entonces, creo que no me la han abierto. No sé si alguno ha visto, pero, creo que no. Y esto está un poquito lento, porque aquí tengo la internet súper saturada. Ok, bueno. Entonces vamos a ver si, si entra. Mientras tanto, vuelvo al, a mi PowerPoint, y, voy a ver si, no están disponibles aún. Ok, ya, ya los abrimos. Me dice Manfred, o sea que, entre el vector de soporte, y la recta, no hay más puntos. Sí, sí podrían haber, pero sí, en el Manfred, en la situación ideal, no hay más puntos. Es correcto. Pero vamos a ver que en la vida real no es tan fácil. Pero bueno, vamos a ver si logro activarles el, el aula virtual acá, como que no, no quiere entrar. Bueno, mientras tanto, les voy a ir explicando este ejemplo. Bueno, supongamos que tengo dos variables, x1 y x2, variables predictoras, y y la variable a predecir, que tiene, digamos, dos categorías, rojo y azul. Si yo tomo estos puntos y los grafico en el plano, se ven así. Están los puntos rojos y los puntos azules, que están por dicha muy bien separaditos, entonces nos permite separarlo. No siempre es así. Entonces la idea es encontrar ahí a puro ojo, y a pura matemática básica, la ecuación de separación, y los vectores de soporte, y las ecuaciones. Observen que aquí se ve que, como que, como que la recta va como por aquí. ¿Verdad? Y como que aquí están los, las distancias máximas. Entonces pareciera que estos son los vectores de soporte, y ocupo encontrar la ecuación de esta recta, y igual m, x más b, que sería el hiperplano, que en este caso, en R2 es una recta. Entonces observen, sí, ahí está el hiperplano. Ahí está, esta es la que yo ocupo encontrar. Entonces voy a usar, tengo que averiguar este punto, y este punto acá, para poder saber cuál es, para tener dos puntos por donde pasa la recta, para poder usar la matemática básica. Ahora observen que esto es muy fácil. Este punto de aquí, este es 2, 4, y se ve que este es 2, 2. ¿Verdad? Y este punto de aquí, se ve que es 6, 6. Entonces, usando eso, dos puntos, P1 igual 2, 2, y P2 igual 6, 6. Este, usando la fórmula de la pendiente, calculamos la m, y nos dio 1. Y usando este punto, 2, 2, sustituimos como les dije antes, y encontramos que la B es 0. Entonces la ecuación de la recta es, Y igual F, Y igual X, o como lo pongo aquí, F de X igual X. Es la función identidad. Entonces esta está muy fácil. En la tarea hay una que es así, es a puro ojo. A puro ojo, traten de ver dónde está el margen máximo, que sería aquí, y con esos puntos, trazan la ecuación. Ahora vamos a ver que el método, hace algo muchísimo más sofisticado que eso, y en general en n dimensiones. Pero, esa sería la fórmula. ¿Cuáles son los vectores, las ecuaciones de soporte? Esto sería el vector de soporte 1, vector de soporte 2, vector de soporte 3, y vector de soporte 4. Igual que hicimos antes, por ejemplo, observen que este es, 2, 4, este sería 2, 4, y este sería 6, 8. 6, 8. Entonces, con esos dos vectores, encontramos la pendiente, y encontramos la b, y encontramos que esta ecuación, de esta de aquí, es g de x, y, x es esta. ¿Verdad? ¿Ok? Es, porque la b vale 2. Y con esos, y con estos otros dos puntos de aquí, puedo encontrar que la ecuación, de la otra recta de soporte, es esta. Entonces, ahí ya tengo las rectas. Esta es y igual a x, o f de x igual a x, esta es h de x igual a x más 2, y esta es g de x igual a x menos 2. Entonces, observen que usando matemáticas básicas, puedo encontrar las, las ecuaciones. Les digo que en el aula hay algo, por si no se acuerdan, de esta historia del mx más b, y todo esto. Me pregunta por ahí Giovanni, ¿los dos vectores de soporte, deben ser equidistantes al hiperplano? Sí. Exacto, esa es la idea. Tienen que ser absolutamente equidistantes, para que el margen sea máximo. Correcto, Giovanni. Y además, deben ser paralelas, esas tres rectas, o esos tres hiperplanos. Deben ser paralelos, y equidistantes. Buena observación. Equidistantes, es que digamos, bueno, como quieren que lo miren, de aquí a aquí, tiene que haber la misma distancia, que de aquí a aquí. Eso quiere decir que sean equidistantes. O por ejemplo aquí, esta distancia tiene que ser igual a esta. Es equivalente. Entonces efectivamente, ese sería el de margen máximo. ¿Por qué? Y siguiendo con la pregunta de Giovanni, porque uno puede encontrar una recta como esta, que separa efectivamente las dos clases, pero que no es óptima. Porque justo lo que pregunta Giovanni, vean que aquí, esta distancia no es igual que esta otra. Entonces no son equidistantes. Entonces esa no sería la recta de margen máximo. Exacto, Giovanni, muy buena observación. Bueno, podría ser que haya puntos, como por ejemplo este, que está aquí, que echan a perder todo, en el sentido de que ya no serían separables, ven, por esa recta. Ahora, en la vida real, los problemas nunca van a ser perfectamente separables. Entonces lo que uno hace es encontrar la recta en R2 y en Rn, en general, un hiperplano, que tenga el error mínimo. Es decir, por ejemplo, aquí sería el error mínimo porque solo se equivoca en este. Es decir, que se equivoque en la menor cantidad posible de planos. Ok. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Ahora les voy a ver si ya el aula virtual se me abrió. Entonces, la predicción de un individuo nuevo es así. Llega cuando la ecuación de separación es menor que B. Si F de A es menor que B, por ejemplo, ahí sería azul. Porque queda por encima, aquí por encima. Si F de A, siendo el punto nuevo AB, es mayor que B, entonces nos queda aquí. Entonces más bien lo predigo como rojo. Esto es lo que se llama la regla de decisión. La regla de decisión. Ok. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, el punto 20,8. Digamos que el punto 20,8 es este. Entonces queremos clasificarlo como azul o como rojo. Entonces recuerden que nuestra ecuación es esta. Entonces lo ponemos ahí. F de 20 es 20. ¿Verdad? Por ser F de X igual a X la ecuación esta, de esta recta. Entonces, como 20 es mayor que 8, es verdadero. Entonces, perdón, ahí el individuo se clasifica como rojo. Si fuera falso, se clasifica como azul. Entonces, este individuo que es nuevo, el método va a predecir que es rojo. Y efectivamente la pega porque él es rojo. Bueno, está del lado de los rojos. Eso es lo que va a predecir. Bueno, antes voy a ir a ver si este, el aula virtual ya me entró. Qué raro aquí, como que tengo un problemita de, ahora sí quiso entrar. Voy a ir a abrirles el material para que lo puedan tener ustedes ahí y hacer anotaciones. Lo iba a hacer desde temprano, no sé por qué. Es que el que se encarga de esto está en teletrabajo. Ok. Bueno, entonces les voy a aquí a mostrar la semana 4. No creo que aquí, en esta semana no puse lo de cualquier cosa. Si alguno tiene problemas, me avise, les subo aquí un material para repasar el tema de este, de cómo calcular la ecuación de una recta. Es algo, digamos que fácil del colegio, pero por si alguno no se acuerda bien, ahí se lo podemos colocar un material por ahí que tenemos. Creo que en esta ola no está. Pero ahí se los puedo poner con mucho gusto. Lógicamente en internet se consigue. Sigue información sobre eso también en YouTube. Hay videos y todo que lo explica. Pero bueno, ahí ya tienen entonces el aula, el material. Muy bien. Bueno, vamos a ver, por ahí me pregunta Gustavo, ¿pueden haber varias reglas? ¿O si estas deben salir del mismo punto? ¿O cómo funciona? Pues no, en general solo hay una regla, que es la que define el hiperplano de separación. ¿O está arriba o abajo? ¿Eso del concepto de arriba o abajo en el plano, en el espacio medio raro? ¿O no está claro? Pero sí, la ecuación siempre le va a permitir una regla que es binaria. De un lado lo clasifica como, digamos, por decir algo uno, y del otro lado como cero. Entonces, siempre va a haber una sola regla de decisión. Bueno, en general, el método de Support Vector Machines anda buscando una ecuación lineal como esta, que ya matemáticamente en Rn, cuando estamos en n dimensiones, o sea, n variables predictoras, es mucho más complicado. Esto es un vector, esto es un vector, y estos siguen siendo números. Pero, y la lógica geométrica es básicamente la misma. Aunque sean ya ecuaciones vectoriales, y no ecuaciones, digamos, en los números reales. Pero bueno, el método hace lo mismo, busca un vector director. Por cierto, también, si a alguno le interesa la matemática, a fondo de esto, que es bastante interesante y complicada, también les puedo pasar el material. Yo, cuando doy el curso en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Matemáticas, hacemos el detalle matemático completo. Ahí se los puedo pasar si a alguno le interesa. Hay un trabajo que escribió por ahí, un español muy bonito, que a mí me gusta mucho, que está en español, eso ayuda, donde él hace una presentación completamente detallada del método, del punto de vista matemático, por si a alguno le interesa. Entonces, son dos cosas. El tema de la matemática básica, para calcular la ecuación, y ese, si a alguno le interesa, ahí me lo pone en el foro, y se los pongo. Ahí me recuerdan en el foro, por favor. Bueno, entonces vean que esta regla, lo interesante de todo, es que vean que, en esta animación se ve, que pueden existir, no solo una recta, sino muchas, de separación, o en general muchos hiperplanos. Ahora, ¿cuál es el mejor? La idea intuitiva de Baní, que es esta, entre más lejano esté el vecino, mejor, la mejor será aquella que tenga mayor margen. Entonces, es como una zona de seguridad, esta zona del mayor margen. Entonces, aquí empiezo a formular la matemática, que hay detrás de todo esto, ya les expliqué intuitivamente, cómo es que funciona, que es la idea de nuestros cursos. Ahora, si quieren seguir la matemática completa, les paso una presentación, del curso de la UCF, donde esta tiene como, 10 filminas más, donde hago toda la matemática, que hay en medio de esto, a esto. Resulta que, en el fondo, matemáticamente, la mayoría de los métodos predictivos, termina siendo lo que en matemática, se llama un problema de optimización. Y entonces, este problema termina siendo, minimizar esta función, sujeto a ciertas restricciones. Si alguno viene de economía, o de matemática, se acordará, perdón, que esto se resuelve, usando algo que se llama, multiplicadores de Lagrange. Así es como se resuelve esto, los que han llevado cursos, de investigación de operaciones, en computación, o en matemática, tal vez se medio acuerden de eso, porque yo mismo me acuerdo muy bien, como se resuelve esto. La cosa es que, el sistema de optimización, con multiplicadores de Lagrange, termina siendo un sistema de ecuaciones, que la computadora puede resolver. Entonces, dicho de otras palabras, el método de Support Vecton Machines, al final y al cabo, termina siendo un problema de optimización, que se resuelve, con una técnica matemática, que se llama, los multiplicadores de Lagrange. No se preocupen, si no conocen esto, porque no es necesario, para efectos del curso, pero sí quiero que lo sepan. En el fondo, como yo lo hice antes, lo hice a pura matemática básica, pero eso solo se puede hacer en R2. Cuando estamos en Rn, con n variables predictoras, la cosa se complica, así como lo están viendo en pantalla. Dichosamente, el algoritmo, que ya tiene R por dentro, pues resuelve todo este tema. Y en tiempos muy buenos, muy rápido. Entonces, pero bueno, ahí se los digo, si quieren, le repito, las matemáticas completas, ahí se los paso a los que les gustaría, ver el detalle matemático. Bueno, entonces en el fondo, así, con estas ecuaciones complicadas, es como, support vector machines, resuelve el problema. Y por supuesto, todo esto fue descubierto por Banik, ¿verdad? en hace ya varios años, no recuerdo cuántos, 20 o 30 años, aunque ustedes no lo crean, logró resolver este problema. Ahora, ¿qué pasa? Que algunos de ustedes lo preguntaban por ahí, si el problema no es linealmente separable. Es decir, si por ejemplo, aquí hay números metidos entre el margen, o hay unos verdes en el lado de los, de los, de los blancos. Entonces, lo que el sistema hace, es bueno, encontrar aquel que logren separar la mayor cantidad posible. Siempre habrá un error. Y con los que están aquí metidos, lo que el sistema hace, es lo que se llama un margen débil. Que ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando el problema no es linealmente separable, surge una idea del, del profesor Banik, que es una de las más, para mí, extraordinarias de, de la matemática. Vean que, él hace, vean lo siguiente. Digamos que estamos en R. ¿Qué quiere decir que estemos en R? Aquí en una recta, que solo tenemos una variable predictora. Y entonces tenemos puntos azules y verdes. Entonces estos son linealmente separables. Porque esta línea aquí, me separa de este lado los azules, y de este lado los rojos. Y estos serían los vectores de soporte, que son números. Ahí todo perfecto. Pero, ¿qué pasa si no es linealmente separable? Y de hecho, la mayoría de los problemas, no son linealmente separables. Por ejemplo aquí. Si yo separo aquí, aquí me quedan de este lado, confundidos rojos y azules. Y si separo aquí, me quedan confundidos de este lado. Entonces Banik, se le ocurre, ¿Por qué no elevar los datos de dimensión? Y encontrar otra dimensión, donde sí sean separables. Yo digo que ahí sí se formó algo. Entonces él dice, ¿Qué pasa si a estos datos, les aplicamos, por ejemplo, una función cuadrática, Y igual a X cuadrado? Como se hizo aquí. Entonces observen que los datos, él los pasa de la dimensión, de una dimensión de R1 a R2. Entonces, en R1 no eran separables, pero en R2 sí. Y vean que aplicándoles una función cuadrática, como que estos datos los suben, y observen que aquí ya en R2, sí son separables esos datos. Aquí estaría la recta de separación, véanla bien, y estos serían los márgenes, digamos los vectores que definen el margen, y aquí estaría el margen máximo. ¿Ok? Ahí está. Entonces observen que interesante, esa sí separa, los rojos como en la parte de arriba, y los azules de la parte de abajo. Y la ecuación que hizo esta transformación, fue Y igual a X cuadrado. Entonces en R no eran separables, pero en R2 sí. Ahora el problema es cómo saber cuál función. Vean aquí por ejemplo esta. Estos datos no son linealmente separables en R2. Ahí estamos en dos dimensiones. Porque cualquier línea que yo trace, quedan rojos y verdes confundidos. Observen que por más que quieras no existe la línea. Ahora, ¿Qué pasa si los pasamos a R3? Y les aplicamos esta función, un paraboloide, que tiene cuya ecuación Z igual a X cuadrado, más Y cuadrado. Eso forma un paraboloide, que es una cosa así, no sé, los que llevaron cálculo 3, se acordarán que un paraboloide hace algo así. Entonces ese paraboloide, vean que interesante, sí logra determinar un plano, donde los rojos quedan, como decirlo en la parte de abajo, obsérvenlo como para allá, y los azules quedan en la parte de arriba. Entonces no eran separables en R2, pero sí los son separables en R3. Vean otro ejemplo aquí, y aquí está hasta la ecuación. Es un paraboloide, nada más que es como un elipsoide, un poquito diferente, que me transforma los datos de R2 aquí, a R3, y aquí sí son separables. Aquí está el plano, el plano de separación sería este. ¿Ok? Los rojos quedan abajo, y los azules, quedan arriba. Esto es lo que vamos a llamar, en Support Vector Machine, el truco del núcleo. O en inglés, van a ver que se le dice el truco del kernel. El kernel trick, se dice en inglés. Ahora, ¿Cuál es la función que hace esta mejora? Pues no se sabe. ¿Qué es lo que hace Discover? Tiene cuatro opciones para probar. A ver si con alguna de esas mejora. Si uno estuviera en código R, podría hasta programarla. Pero bueno, Discover lo que hace, que tiene cuatro opciones, que son las que normalmente funcionan mejor. Pero no siempre, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, estos son los tres núcleos más usados, los polinomiales, exponenciales, o contragentes hiperbólicas. Discover, si mal no recuerdo, trae cuatro opciones diferentes. Discover, perdón Alex, de Predictor. Estoy diciendo Discover, Predictor. Me acordé de Discover porque estamos participando con Discover en un concurso internacional para ver si nos dan un premio ahí a la mejor aplicación desarrollada en Shiny. Ya estamos ahí entre los finalistas. Bueno, este, un concurso organizado por RStudio. Bueno, por eso estaba hoy trabajando en eso. Bueno, entonces Predictor, más bien. Este es un ejemplo del truco del kernel, o el kernel trick, vean, en tres dimensiones. Y esa, esta cosa que ustedes ven ahí, esa función rarísima, es la función de separación. Entonces, encontrar la ecuación de separación ideal, además, no necesariamente es una dimensión. Puede ser que yo quiera pasar los datos de R5, por ejemplo, a R17. Y puede ser que en R5 no sean separables, pero en R17 sí. Entonces, ahora claro, eso es difícil de encontrar. Pero bueno, lo que R y RStudio hacen por dentro, es hacer, probar con algunas que han probado funcionar en otros casos. Bueno, entonces vamos a ir a ver el ejemplo de Iris. Ok. Vamos a ir a ver el ejemplo de Scoring, que ya sabemos es un problema desequilibrado. Y luego, vamos a ver la predicción de nuevos casos, o de individuos nuevos, que es el objetivo final. Ok. Cómo predecir individuos nuevos. Pero eso lo vamos a ver, después. Bueno. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. y vamos a ir a, este, a trabajar en predictor. Ok. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ok. Ahí tenemos un poquito de retardo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir a trabajar en predictor. Ahí lo tengo. Vamos a ver, veo un poquito de retardo en la transmisión. Ok. Muy bien. Vamos a correr esto un poquito acá. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, acá, ya tengo, este, cargado a Iris. Tengo cargado a Iris aquí. Ok. Transformar, configuraciones. Voy a dejarlo así. Y entonces, nos vamos a aprendizaje supervisado. Tenemos que generar training testing. Y entonces, en aprendizaje supervisado, vamos a usar support vector machines. Por cierto, estos métodos que vienen aquí abajo, valles, redes neuronales, regresión logística, eso lo vamos a estudiar en el siguiente curso. Bueno, entonces, vamos a ir a las máquinas de soporte vectorial. Aquí está el modelo. Vean que acá dice kernel radial. Eso es el truco del núcleo. Aquí está, tiene, predictor cuatro posibilidades. Lineal, polinomial, radial o sigmoide. Ok. Usó cuatro vectores de soporte. Ahora les voy a explicar qué es eso. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuarenta y tres? ¿Ven que es x con ojo? Yo puedo ver la separación, pero lógicamente el ojo humano solo ve en R2. Entonces voy a escoger dos variables y voy a ver la separación que hace support vector machines. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me la graficó? ¿Ven? ¿Ven? Ok, perdón, no sé por qué no me sale el gráfico. Aquí lo que hay que hacer es escoger dos variables. De hecho antes lo estuve viendo. Ahí está. Ok, ven, ven. Esa es la separación que hace usando el ancho del sépalo y el largo del sépalo. Ustedes verán que se hacen como unas gradas. En realidad en el fondo es que cada una de estas es una recta de separación. Él va, como les dije antes, separando como por pedacitos. Entonces por eso que se ven muchas. Y por eso que dice que usó 43 vectores de separación. Y vean que hay confusión. Vean que aquí hay un poco de confusión y aquí hay confusión. Ok, entonces voy a usar dos variables mejores. A ver si me lo grafica que es largo del pétalo y ancho del pétalo. Ahí está, que logra una mejor separación. ¿La ven? Bueno, ese gráfico es muy bonito. Ahí se ve la separación en R2. Bueno, predicción del modelo, matriz de confusión, índices generales. Predijo el 97%, casi 98% y como un 2% de error. Ok, entonces la predicción es muy, 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 pero muy buena. Ok, bueno, poquito más grande. Ahí lo veo mejor. Ok, bueno, entonces vamos a ir a hacer el ejemplo de, de scoring. Vamos a ir a ver el ejemplo de scoring, porque ahí es donde vamos a, es decir, individuos nuevos. Entonces, el ejemplo de scoring, aquí están los de ejemplo clientes, que se me hizo. muestra crédito, 5,000. Este es, ok, descargar. Ahí están mis variables. Entonces, recuerden que hay que ir a transformar, esta en categórica, esta en categórica, aplicar. Aplicar. Digamos aquí, generalmente hemos usado 80, 20, le vamos a dar generar. Y ahí está. Ok. Entonces, este, nos vamos a aprendizaje supervisado, nos vamos a máquinas de soporte vectorial. Ahí, lógicamente, pues va a durar un poquitito más, ¿verdad? Porque, eh, tomó, eso es una tabla más grande. Ahí está el modelo, usó el núcleo radial, eh, ahí está la clasificación, podemos escoger dos variables predictoras. Bueno, no se puede hacer aquí, porque solo tenemos una numérica, y eso lo hace solo con numéricas. predicción del modelo, matriz de confusión, e índices generales. Está bastante bien, aunque observen que no está muy bien, porque en el no, no le fue muy bien. Solo predigo el 53,19. Entonces, podemos hacer un intento acá, de usar otro núcleo lineal, vamos a ver si mejora. Con lineal, 56, mejoró un poquitito. Con 56, vamos a usar polinomial. Llegó pésimo, 1,42. Radial, creo que es el que hace por defecto, pero no importa. Ahí está con radial, 53. Y con sigmoide, vamos a darle sigmoide. Ahí desmejoró. Entonces, el mejor fue, si mal no recuerdo, el lineal. ¿Ok? Entonces, podemos ir a comparación de modelos y ver esa parte. Ahí está, ven, ahí están todos los que hizo. Efectivamente, si nos vamos por la detección del no, el mejor fue lineal. Aunque no fue muy bueno, ven que no le fue muy bien. Porque, este ejemplo, tiene muchas variables categóricas. Support Vector Machine, no es precisamente el mejor método, cuando las variables son categóricas. Porque tienen que hacer códigos disyuntivos por dentro, él lo hace por dentro. Pero, entonces, en ese típico caso, no es muy bueno. Es más, si veamos, si no la curva rock, y se ve que, este, no, no es muy bueno el método. Ahí ustedes están con un poquito de retardo. Voy a darle tiempo, a ver si sale. Ahí está. Ahí está la curva rock. Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir al tema de, este, predecir individuos nuevos. Los individuos nuevos se hacen acá. Vamos a ir a, este, Profesor Datacet desbalanceado. Sí, además, además, recuerden que, el Datacet de, de, de scoring de crédito, es muy desbalanceado. Ahí está. Es un, es 14% de, de no, y 86% de sí. Entonces, eso lo hace más difícil. Pero recuerden que con el String Gradient Boosting, habíamos obtenido resultados mucho mejores que estos. Ok. Bueno, entonces vamos a ir al PowerPoint, para repasar un poco cómo se hace la predicción de individuos nuevos. Y ahora venimos y lo hacemos en la realidad. Esto es muy importante. Digamos que ya, este, generamos los modelos, elegimos alguno, y vamos a ir a hacer la predicción de individuos nuevos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Primero que nada, debería ir aquí, y correr todos los métodos, a ver cuál me da mejor, y decidirme por alguno. Eso se llama calibrar el modelo. Vamos a ir por aquí, y nos vamos a decidir por alguno. Entonces, supongamos que los voy a correr por defecto, pero yo podría jugar mucho rato aquí, horas de horas, ahora que están ahí en la casa, este, tratando de calibrar, a ver cuál da mejor. Pero voy a correrlos por defecto, con, con el ejemplo de Scoring de Crédito, que es el que voy a usar. Ahí el KNN dura bastante, ahí corrió el KNN. Voy a correr árboles de decisión, voy a correr bosques aleatorios, todo lo voy a hacer por defecto, este, pero podría jugar más, para tratar de mejorar. Voy a usar potenciación, Support Vector Machine, que ya lo hice, voy a correr hasta el método de Vallesiano, no importa, eso no lo vemos, para los ejercicios, pues si quieren los usa. Redes neuronales, Deep Learning, vamos a ver si no dura mucho, y si converge o no converge, este dura más todavía. Ahí está. Ahí está, no convergió, ese error que está ahí, es que quiere decir que no lo pudo hacer. Pero de eso vamos a hablar más adelante, en el próximo curso. Bueno, String Radiant Boosting, y Regresión Logística. Regresión Logística penalizada, esto vamos a hablar en el próximo curso. Ahí está. Bueno, voy a ir a escoger cuál es el mejor, y entonces me voy a Comparación de Modelos. Ahí están las curvas ROC, de todos contra todos, pero no me voy a basar en eso, me voy a basar en cuál prediga mejor el no. Eso es lo que voy a, mi decisión la voy a tomar así, ¿por qué? Porque lo más importante, para, el scoring de crédito, en este caso, es detectar el no, quiénes no me van a pagar. Entonces vean que mi decisión es, K vecinos, más cercanos con el núcleo, optimal. Está muy cerca potenciación, con Discrete, String Radiant Boosting, pero bueno, me decido por KNN, optimal. Eso es muy importante, eso hay que apuntar. Entonces ese es el método que voy a usar, para predecir individuos nuevos. ¿Ok? Entonces me voy a mi PowerPoint, que me explica, un poquito como, como se predicen individuos nuevos. Bueno, entonces hay que irse a la predicción, de individuos nuevos. Hay que cargar dos archivos, este, bueno, primero la tabla completa, ahora vamos a usar la tabla completa, para entrenar el modelo. Ya no vamos a separar, en Training Testing. ¿Valles se va a ver en el siguiente curso? ¿Valles? No lo vamos a ver en el siguiente curso, creo que no, no recuerdo muy bien. Es que una vez lo dimos, y otra vez no lo dimos. El problema es que no nos dio tiempo. Pero sí, ahí está el método de Valles. Ok, que se ha basado en la estadística vallesiana. Este, bueno, yo creo que sí, vamos a ver si nos da tiempo, la próxima vez que lo vemos. Bueno, entonces, bueno, hay que cargar los datos, ahora vamos a usar, todos los datos nuevamente. ¿Por qué? Esto es muy importante entenderlo bien. Yo no voy a usar el modelo que construí, separando mis datos en Training Testing. ¿Por qué? Porque estaría perdiendo datos. Entonces, no voy a hacer eso. Voy a usar todos los datos, y voy a generar a partir un nuevo modelo. Y ustedes se preguntarán, ¿Entonces para qué hizo todo lo que hizo antes? Simplemente para seleccionar que mi mejor método para estos datos es KNN con el núcleo optimal. Eso fue todo lo que hice. Pero de todos los modelos que construí antes, no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque ese modelo, no me está utilizando todos los datos. Entonces, un modelo, perdón que estos Magic Mouth siempre hacen esto. Un modelo con todos los datos va a ser mejor. Entonces, por eso, aquí estoy cargando de nuevo los datos. Porque ya no voy a hacer la separación Training Testing. Sino que voy a usar todos los datos para construir el modelo. Entonces, vean, esto es como un cierto wizard. Primero cargo los datos. Luego voy y transformo los datos. Tengo que transformar los datos exactamente igual como cuando hice el entrenamiento. Entonces, vean que estas dos tienen que ser categóricas. Solo esta como numérica. Si no, no sirve. Luego de que transformo los datos, parametrizo. ¿Qué es parametrizar? Escojo la variable de predecir, que es buen pagador. Y voy a escoger el método. Aquí me ofrece una selección de todos los métodos que yo tengo disponibles. ¿Cuál escojo? Bueno, en este caso yo voy a usar cabecinos más cercanos. Porque fue el que me dio mejor en las pruebas que hice. Pero podría escoger cualquiera. Ok. Bueno. Luego, cargo mis individuos nuevos en un archivo. Aparte. Eso tiene que venir en un archivo aparte. Que tiene que tener exactamente el mejor, perdón, el mismo formato que es de la tabla original de datos. Aquí está. Este, por ejemplo, son 25 individuos nuevos. Ahora lo voy a hacer. Estos 25 individuos nuevos los voy a predecir y al final predico. Y aquí tengo mi predicción. ¿Es bueno o mala? No sé. Lo sabré en el futuro. Entre 20 años. O 30. Hicieron scoring de casas. Ahora, ¿qué se espera? Lo que dice el teorema del límite central o la ley de grandes números. Cuando n tiende a más infinito, estos modelos se van a comportar, este, cómo se comportó todo mi entrenamiento. Es decir, que tengo como un, creo que era como un 98% de precisión. Y como un, ¿cuánto era? Un 70 ahí. No me acuerdo qué un 73%, creo algo así, en el no. Eso es lo que se espera. Que se cumpla la ley de los grandes números. Es decir, que cuando n tiende a infinito, yo voy a obtener esto, esta de precisión global. Eso voy a obtener. Eso es lo único que se sabe. Ok, muy bien. Ya ahora lo voy a hacer en vivo. Este, bueno, vamos a contestar algunas preguntas acá. Me dice, Julio, para predecir individuos nuevos en potenciación, ¿lo que hace sobre el último árbol? No, lo hace sobre un modelo de consenso, que es el que construye la potenciación. Con ese modelo, él lo genera nuevamente, y ese es el que usa. Me dice, Víctor, para la tarea o el caso de la vida real, ¿se cargaría el archivo de muestra dos veces? Sí, bueno, una vez, cuando uno hace el entrenamiento y todo, para seleccionar, y después se carga otra vez, para predecir los individuos nuevos. Sí, Víctor, ahora lo vamos a ir a hacer. Calomagnus, ¿significa que los nuevos individuos hacen las veces del testing? Sí, sí, correcto. Nada más que, que sí y no, porque, yo no lo tengo contra qué compararlo, porque en los individuos nuevos, yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Pero sí, hace más o menos las veces del testing. Nada más que yo ahí no voy a poder medir error. ¿Por qué? Porque yo no tengo la respuesta. Esta es la predicción que da el modelo. ¿A qué? ¿Está buena o mala? No sé, porque yo no tengo el verdadero valor. Hay gente que me está pidiendo crédito hoy, y no sé si va a pagar o no. Lo que yo espero, como les digo, es que se cumpla esto. Y de hecho, se va a cumplir. Pero cuando N tiende a infinito. Puede ser que los primeros cinco individuos los falle, los siguientes cinco los acerte, y así sucesivamente, pero al final se va a cumplir lo que el modelo decía. Y tristemente, tal vez un poquito menos. Me dice J. Duncan, ¿No es overfitting? ¿No es verdad que usar todos los datos podría conducir overfitting? No. No, no, no es verdad. ¿Cómo hago para saber que el modelo con todos los datos es mejor? Bueno, hay un axioma básico del data mining y del machine learning que dice que, en teoría, entre más datos, es mejor. Porque tengo más de dónde aprender. Ahora, este, J. Duncan podría ser que no. Usted tiene razón. Pero, pero en principio, la idea es que entre más datos tenga, podría yo medir mejor los patrones. Tiene dónde más comparar patrones. ¿Ok? Me dice Roy. Saludo para Roy. Dice, Profe, según estos modelos, le prestaré a todos los que me diga sí y solo uno de cada 100 no pagarán. Por otra parte, no les prestaré a los que digan no y solo 27 de cada 100 negaré el crédito. A alguien le hubiese pagado, así es o me equivoco. Sí. 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 Tiene razón. Digamos el, bueno, este 73% dice que, esto es lo que quiere decir Roy, muy buena pregunta. Esto, y recuerden que en el, en el, en el sí, yo tenía una asertividad como el 99%. Y en el no, es una buena pregunta, tengo un 73% de asertividad. Esto lo que dice es que, a los que le voy a dar crédito, prácticamente nunca voy a fallar. O sea, siempre me van a pagar. En estos que no van a pagar, a estos no les doy crédito, quiere decir que, de esos del no, hay un, eh, 27% de gente a la que no le voy a dar crédito y sin embargo, sí me hubiera pagado. ¿Ok? Estoy perdiendo el 27%. Ahora, hay que entender esto Roy, muy buena pregunta. Este 27% es del 15% del total. ¿Por qué del 15% del total? Porque acuérdense que la tabla es desbalanceada y solo un 15% son de no pagadores. Entonces, de esos, 15% voy a rechazar, este, un 27% de personas. Eh, espero para ver, creo que lo estoy diciendo mal. Eh, más bien es de él, porque ahí son individuos que, individuos que me iban a pagar y yo los estoy rechazando. Son este 27%. Ahora, ese 27% son de los que el modelo me está diciendo que no, pero van a decir que sí. Lo importante es que este 27% no viene del total de los datos, sino de aquellos sino de aquellos que es, más bien, más bien sería, perdón aquí, serían del 85%. De ese 85% que sí me va a pagar, hay un 27% de estos que yo voy a rechazar y que sin embargo sí me iban a pagar. O sea, eh, eso es una pregunta muy importante como Roy ha sido de banca. O sea, que, este, como, digamos que un 27%, de 85%, más o menos, como un 20%, un poquito menos, de personas, podría ser que les rechace el crédito a pesar de que sí me iban a pagar. Es decir, eso es como la pérdida del banco. Ahora, Roy, vamos a ver, y compañeros y compañeras, en el curso de, métodos avanzados que esto se puede mejorar. Yo puedo jugar con algo que llamamos la probabilidad de corte para aceptar más nos perjudicando un poquito el sí. De manera que yo logre pasar de este 20% tal vez a un 7%. Porque es muy importante esto que pregunta Roy, porque, y no puedo darme el lujo de estar rechazando este, clientes que también me van a pagar. Aquí esto lo está haciendo, lo que pasa es que estos modelos trabajan, lo voy a hacer aquí, con una cosa que se llama la probabilidad de corte de 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si la probabilidad es mayor a 0.5, yo digo, sí paga. Y si la probabilidad es menor a 0.5, o menor o igual, a 0.05, yo digo, no. Ahora, con eso se puede jugar un poquitito. Y como hablábamos un día de esto Roy, depende del banco. Si es un banco muy sólido, puede jugársela con eso, porque tiene demasiados clientes. Pero si es una cartera donde hay más riesgo, podría jugarse mucho con esto de manera que se ajuste ya a las necesidades del negocio. Eso que pregunta Roy, es importante, ¿verdad? Porque esto depende mucho del negocio en el que uno esté, ¿verdad? Distinto sería si estuviéramos hablando de predecir cáncer, ¿verdad? Entonces, sería muy distinto la lógica de negocio, por decirle de alguna manera. Suena feo, pero ahí habrían que tener probabilidades mucho más certeras. Pero bueno, esa es una muy buena pregunta. Y en el fondo, todo depende mucho del tema o del negocio en el que uno esté. Me dice Andrés, disculpe, profesor, ¿puede volver a explicar la tabla de testing? Es que el 15 es del 15%, pero el problema es desbalanceado. Es que esa confusión la tiene alguna gente hace mucho rato. El que el problema sea desbalanceado no tiene nada que ver con cuánto dejo en testing y cuánto dejo en training. Andrés, alguien un día esto lo preguntó por ahí en el foro y yo le explicaba por ahí en el foro. Nada tiene que ver que el problema sea desbalanceado con cuánto dejo en training y testing. Que el problema sea desbalanceado es que en este ejemplo de scoring de crédito tengo como, si mal no recuerdo, por ahí más o menos un 85% de SIS y un 15% de NO. Perdón, aquí un 15%. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el tamaño que yo uso para training y testing. El desbalanceo se refiere a la cantidad de elementos que hay en cada clase en la variable, en la tabla de datos en función de la variable a predecir. Ahora, con esa tabla de datos yo podría usar un training y testing de 50-50. O podría usar un training y testing como lo hice de 80-20. O podría usar un training y testing de 95-5. Esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Nada. Esto más bien depende del tamaño de la tabla de datos. Si la tabla de datos es muy grande, yo puedo dejar menos datos para testing. Si la tabla de datos es muy chiquitita, yo tengo que dejar más porcentaje para testing, porque si no, no tengo contra qué comparar. Ven, entonces Andrés, que chequease la pregunta por ahí en algún foro yo lo expliqué con detalle, donde alguna compañera, si mal no recuerdo, lo preguntaba y tenía un poco esa confusión. No tiene nada que ver el desbalanceo con los tamaños de training y testing. Me dice Roy, claro, en el mundo real la probabilidad puede ser utilizada para definir las tasas de interés. Correcto, correcto. Entonces le presto a gente con probabilidad más alta de no pagar, pero a mayor tasa de interés. Y al fin y al cabo, como bien dice Roy, le puedo prestar a todos. Nada más que depende del riesgo así cobro los intereses. Así es. Bueno, muy bien, muy buenas observaciones. Bueno, entonces vamos a ir a hacer el ejemplo aquí de predicción de individuos nuevos. Bueno, entonces vean, pónganle atención porque en la tarea hay un ejercicio exactamente igual a esto. Lo primero que les voy a mostrar es aquí en los datos los archivos. Bueno, vamos a esperar a que refresque porque veo que está un poquito lento, no sé cómo están ustedes ahí, pero en mi segunda pantalla veo un poquito lenta la reproducción. Ok. Bueno, entonces con este archivo que se llama Muestra Crédito 5000 versión 2 voy a generar mi modelo. Ese es el archivo, ahí lo están viendo en pantalla. Aquí viene sí o no. Luego voy a usar 25 individuos nuevos que que les puse Muestra 13 para ver dónde la tengo. Estos son no debería llamarse Muestra TES deberían llamarse nuevos porque no es una Muestra de TES aunque se parece le voy a poner aquí nuevos voy a cambiarle de nombre nuevos 25 ¿Qué quiere decir estos nuevos? Vean que estos son los 5 que me están pidiendo crédito los 25 nuevos que me están pidiendo crédito. Este es el monto del crédito que me está pidiendo 17.341 digamos dólares ingreso 1 coeficiente crédito avalúo 11 monto de cuota alto grado académico licenciatura eso es lo que yo sé de la persona y no sé si va a pagar o no. La idea es cambiar este NA hay que poner NA en la variable a predecir que en este caso es buen pagador ahí tiene que venir un NA y yo voy a cambiar este NA por mi predicción sé si es bueno o no no sé no sé yo podría y compañeros y compañeras usted que habla de que depende de la yo podría ponerle aquí a la par y se hace mucho la probabilidad de no pago ¿para qué? para decirle te presto depende cuántos depende de depende de de la probabilidad le cobro más intereses o no ok parece que ok gracias Estela me dice Manu un profe si quisiera predecir una variable que no es dicotómica ¿cuál de estos modelos vistos en clases me serviría todos? todos el único que no servía para variables no dicotómicas era potenciación pero todos 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 sirven ok excepto potenciación que si es solo para variables dicotómicas bueno muy bien entonces voy a ir a hacer este es el archivo nuevo observen que tiene exactamente la misma configuración que este que es el archivo de datos nada más que este si tiene los sís o el no ven más abajo hay unos nos ven aquí hay unos nos por ahí salieron buenos se pasaron muy rápido ahí hay algunos que no pagaron bueno entonces vamos a ir a hacer esto ok entonces ahí estamos predicción de individuos nuevos entonces cargar datos entonces este no tiene nombre de fila recuerden que aquí es muy importante ir a ver este el separador es punto y coma punto y coma punto subir a subir entonces subo mis 5000 individuos ahí están le voy a cargar aquí verifico que está bien se ve bien ok bueno muy bien entonces voy a ir a transformar mis datos recuerden que esta es categórica esta es categórica y esta es mi variable a predecir aplicar ok ahí está todo bien ok selección de parámetros entonces vean que interesante ven aquí me aparece toda la batería de modelos que puedo usar hay que tener cuidado aquí que me seleccione bien la variable a predecir que es buen pagador y voy a usar cabecinos más cercanos y observen que aquí puedo seleccionar el núcleo recuerden que lo hicimos con optimal entonces ahí lo voy a hacer con optimal yo podría si alguien hubiera escogido por ejemplo support vector machines aquí le aparecen los núcleos de support vector machines si deciden bosques aleatorios aquí aparece como parametrizar los bosques aleatorios como lo parametriza uno aquí igual que como lo usó en el entrenamiento cuando hizo el training testing para ver que escogía entonces yo lo voy a hacer con cabecinos más cercanos entonces listo acá abajo a veces tengan cuidado vean que le tengo que dar scroll para abajo porque esto a veces la gente no lo encuentra porque queda como abajo en generar modelo recuerden que tienen que darle un cierto scroll aquí para abajo que ha pasado mucho en otras ocasiones que la gente no encuentra donde está generar modelo de hecho en la siguiente versión estamos cambiando esta última pantalla a una versión wizard wizard la próxima versión ustedes lo van a ver con un wizard que es más fácil todavía pero bueno ahora está así esto le damos generar modelo ahí está generando el modelo con el que voy a predecir los individuos nuevos lógicamente pues dura un ratito porque este y ahí son 5000 verdad es una tabla relativamente grande ya está ya me generó el modelo perfecto este es el que voy a usar ven que entonces me voy aquí a cargar mis individuos nuevos cargar individuos nuevos ahí ok tiene que ser igual punto y coma punto no tienen nombres de fila y me voy a cargar los individuos nuevos que yo les puse aquí nuevos son estos 25 nuevos 25 versión 2 entonces le doy a abrir y le doy a cargar ahí están mis individuos nuevos vean que en esto discover es bien inteligente el auto solito recodificó las variables a categóricas las que tenía que recodificar ven ahí y lo deja exactamente igual que cuando se hizo el modelo eso lo hace automáticamente ahí está ahí está todo listo bueno entonces ahora sí nada más de darle predicción individuos nuevos acá en el último pestaño ahí está ya lo hizo lo hace súper rápido y aquí los podemos ver verdad si quieren las predicciones que él hizo básicamente nos dijo que todos van a pagar estamos bien nos dijo que todos van a pagar y entonces le doy descargar esto de descargar es muy importante porque el archivo que ustedes tienen que subir en la tarea es este que quedó aquí abajo ven nuevos 25 versión 2 y entonces le digo mostrar en el buscador y este archivo ven que aquí ya está diferente aquí está con la predicción ok para efectos de la tarea ustedes tienen que hacer eso y subir un archivo como este ahora les explico te dan cuidado de solo usar un modelo subir el archivo que genera porque eso nosotros lo revisamos con un robot o sea un programita es el que revisa las tareas y si no tiene el formato adecuado simplemente pone cero entonces tengan cuidado de hacer todo generar el archivo y el archivo que generan es el que suben al aula virtual al aula virtual van a resolver la tarea y resolver el reto predictivo ya les explico el reto predictivo ok muy bien muy bien bueno entonces ok voy a ir a hablarles de la tarea ok bueno muy bien les voy a ir a hablar de la tarea me dice el que suba más de un archivo tiene un cero también solo pueden solo tienen una oportunidad me dice la opción eliminar NA no era que eliminaba las filas porque todos los individuos tienen NA en la variable de predecir si si yo guarde darle eliminar NA porque no le queda nada pero NA en este caso ahí no los elimina porque lo que está esperando es NA es que yo no sé qué es entonces lo cambio por la por la predicción si Giovanni pero no le den en ningún lado ahí eliminar esos NA pero no hay ningún lugar donde diga eso porque si no no le quedaría nada ok si buena observación bueno entonces les voy a ir a hablar de la tarea ok tarea 4 2020 esta es ok bueno voy a hacerla ahí más grande para que la veamos bien voy a esperar aquí que me despliegue bien en mi segunda pantalla aunque parece que es la mía la que anda lenta bueno ahí está muy bien entonces el primer ejercicio es simplemente es el ejemplo de las voces hacer una predicción con Support Vector Machines y comparar con las tareas anteriores hasta ahí todo normal y fácil ok a ver si refresca perfecto segundo ejercicio es este este es a mano y en un con lapicero bueno lo pueden hacer en un Excel también pero este es exactamente igual al que hicimos al principio de la clase es dibujar estos puntitos y usando matemática básica encontrar la el hiperplano de separación óptima encontrar los hiperplanos que definen los márgenes encontrar los vectores de soporte encontrar la regla todo pero es a mano totalmente a mano aquí no se puede usar Discover lógicamente esta tabla es demasiado pequeña entonces es idéntico al que hicimos en clase entonces nada más vean bien ese repásenlo y ese es igual bueno muy bien luego viene el reto predictivo este es interesante este es un problema real de hecho viene de una tabla real entonces aquí resulta que tenemos los datos de un banco vamos a ver cuál es el que tenemos esta vez de un banco con la información de campaña de marketing este es el que este es el que está en el aula virtual sí porque es la tarea 4 versión 2020 bueno entonces es que tenemos varios ahí de seguros y de varias cosas dicen este ejercicio usted tiene una tabla de datos banco.csv vamos a ir a buscar a ver si se las muestro si yo la tengo aquí banco.csv voy a buscarla aquí banco.csv aquí está banco.csv entonces en esta tabla vienen un montón de variables aquí y la variable a predecir es esta última depósito ya les digo que es entonces dice con información sobre campañas de marketing de una institución bancaria portuguesa esta tabla tiene 15 variables predictoras y 7.842 casos o sea filas se trata de predecir la variable depósito o depositó no lleva tilde porque es el literal de la variable que indica si el cliente hizo o no un depósito a plazo fijo se vamos a predecir si el cliente hace o no hace depósito a plazo fijo este ejercicio es un verdadero reto predictivo ya que se trata de un problema desbalanceado además es un problema desbalanceado se tienen 6056 no y 1786 si esto hace un problema muy difícil de aprendizaje para cualquier método predictivo usted tiene que predecir el archivo banco nuevo csv entonces vamos a irlo a buscar banco nuevo csv entonces tienen que predecir este vean aquí está bonito vean aquí el depósito viene en na entonces tienen que rellenar estos na que son todos estos individuos son bastantes ven entonces tienen que predecir este individuo esos individuos predecirlos entonces dice en el cual la variable de depósito viene en na para todos los registros el reto consiste en predecir para el archivo todos los valores de la variable de depósito para esto haga lo siguiente determine cuál es el mejor de los métodos estudiados ahí se hacen un training testing y empiezan a jugar un buen rato y ahí después se deciden cada quien usa lo que quiera KNN o por vector machine lo que sea entonces lo que dé mejor entonces con el método seleccionado como vimos hace un rato haga la predicción de individuos nuevos entregables debe entregar solamente el archivo con las predicciones no nos interesa cómo hizo todo no nos interesa qué uso nada todo eso se lo guardan ustedes para ustedes entonces es el archivo que genera predictor como el que yo hice antes ese lo suben y después un robot va a ir a predecir va a ir a calcular la nota ¿cómo se calcula la nota? vean la nota de este ejercicio será calculada como sigue cada no acertado se multiplica por 0.34 puntos y cada sí acertado por 0.117 puntos y luego se suban ambos puntajes ok el que el que pegue 100 les aseguro que eso le da un 100 el que pegue el 100% eso de hecho le da una pista si son inteligentes saben que eso está dando una pista eso está dando una pista pero ¿qué quiere decir esto? le vamos a dar más puntos a los sí que a los no ¿por qué? porque hay mucho menos sí que nos en este caso hay menos sí que nos si le diéramos igual puntaje pues sería muy fácil simplemente predecimos todo no y la nota va a ser muy buena ¿por qué? porque la mayoría son no entonces sería mejor ponerle a todo no ¿verdad? para efectos de la nota pero aquí vean que lo que interesa predecir es el sí eso es otra cosa importante el método debería estar orientado a predecir mejor el sí ¿por qué? porque bueno para efectos del banco lo que interesa es el sí ¿quién va a depositar? pero para efectos de ustedes en la nota también les interesa más el sí porque el sí es el que da más puntos ¿ok? muy bien entonces eso es eso es el reto predictivo ¿ok? entonces recuerden solo deben subir este archivo bueno y otro van a subir dos archivos este para el reto predictivo y para el ejercicio 1 y 2 este como siempre la solución en un Word o algo así un PDF muy bien muy bien excelente no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí ok si tienen alguna una pregunta ok me dice Gerson la descripción de las variables está no la descripción las variables son muy autodescriptivas por ejemplo la edad si tiene trabajo o no el estado civil el nivel de educación si ha estado en mora el saldo si tiene vivienda o no si es un crédito personal o no un contacto un día un mes una duración campaña resultado etc esto tiene que ver con la campaña si a la persona le llegó o no la campaña porque recuerden que esto es que se hizo una campaña publicitaria ok pero si esa es la descripción que más o menos describe ahí le podemos mandar más detalles si a ustedes gustan me dice Julio significa que para ordenar consideramos principalmente el sí para calibrar será Julio sí pero principalmente el sí ahora tampoco se puede descuidar el no siempre es un balance pero sí lo que más interesa es el sí me dice Gerson para saber si son categóricas o numéricas bueno el archivo este es muy clarito no hay problema porque observen que las variables categóricas están con 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 textos y las variables numéricas están con números entonces no se preocupen de ese pequeño detalle que efectivamente es importante pero aquí lo hicimos ya bien codificadito ok buena pregunta Gerson sí antes me dice una cantidad la cantidad de árboles a usar es discreción de cada uno sí es discreción de cada uno y discreción de cada uno cuánto usa vean que ustedes tienen que jugar con un training testing y a ver cuál es el que logran mejor en el testing y una vez que se deciden se van a los nuevos vuelven a generar el modelo y todo verdad pero si cuántos árboles cuánta profundidad etcétera etcétera todo es en función de qué del que les dé mejor en el testing con eso pues se van después a predecir los nuevos correcto Andrés muy bien me dice Julio dado el tamaño de la tabla vea adecuado un 80-20 no le puedo responder Julio eso también es parte del asunto ahí ustedes decidirán si un 80-20 un 85-15 y la tabla es grande eso sí le puedo decir pero eso también es discreción de ustedes sí sí es parte del reto es parte del reto la idea es que pues ustedes jueguen un poco ya como si estuvieran en la vida en la vida real eso es la idea del ejercicio por eso es un ejercicio muy bonito y la nota pues será en función de la calidad de la predicción que ustedes logren ok si pegan 0 0 de nota si pegan todos 100 de nota en ese ejercicio verdad la nota de la tarea no solo depende de eso sino de ese ejercicio pues que vale ¿cuántos puntos? 40 puntos de la tarea ok bueno muy bien entonces bueno vamos a abrir por acá el video para despedirnos este decirles entonces que bueno muy bien muchas gracias por haber estado en este curso espero verlos a todos ojalá en el próximo curso de métodos de regresión que como les decía lo estaremos impartiendo de hoy en 15 días yo voy a impartir el curso a veces lo impartía pues José Manuel que trabaja con nosotros pero esta vez lo voy a impartir yo directamente por el tema este el coronavirus y toda esta historia y eso de hoy en 15 días de hoy en 8 días como siempre es el tiempo máximo para entregar la tarea ya pueden ir matriculando el curso de métodos de regresión en el curso de métodos de regresión vamos a usar en unas partes predictor y en otra parte vamos a usar otro paquete que se llama regresor entonces ahí pueden este vamos a usar dos paquetes predictor y y regresor ya lo pueden ir instalando regresor está en el crán así como suena regresor pero con dos S porque regresión en inglés regression va con dos S regresor con dos S y con la R en mayúscula ahí lo pueden ir instalando entonces bueno muy bien desearles muy buenas noches cuidarse mucho ahí no salir demasiado a la calle y nos vemos Dios mediante de hoy en 15 días a ver cómo evoluciona todo este enredo del coronavirus ojalá pues todo marche bien y podamos volver a la normalidad lo más pronto posible entonces muchísimas gracias muy buenas noches como siempre las preguntas en el foro nos vemos buenas noches hasta luego y